¿Está grabando yo? ¿Está grabando? Sí, sí. Toma. Buenas, Fabricio. Cuidado, a ver si esto que va a caer. Hoy nos ponen los bigotes. Ya viene el papel. La caña entera. Se ve ahí las picas. Un bichito de esto, un atuncito o algo. Un alistado de esto. Un alistado. Un alistado. Un dentón, ¿no? Un pargo. Pero una fama gorda, hombre. Es lo que estaba buscando. 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 Yo he enganchado. Levantado el reto. Levantado el reto. No, no, no. No se engancha allí. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Oye, coño. Quítame la caña. Esto es lo que estaba buscando. Esto lo que estaba buscando. Mb! 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 Muy buena. ¡Presión! Mb! ¿Qué estaba pensando? Esto tiene una sámana. Tengo que no hay una sámana. Capitén. No me quedaba, no me quedaba. No me quedaba. No me quedaba. No me quedaba. Loco, ¿cuándo has visto tú este? ¿Dónde dice que tenía el vinilo este? ¡Aaah! Que no lo he visto. El vinilo no es. ¿Lo has encontrado el chico? No, es una camarilla, pero es que no he visto la camarilla. La quita esta que está en el suelo. Quítalo y todo.